Con estilo único en el mixeo, DJ Anderson Anderson, Anderson, Anderson En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado yo no sabía Hicimos pasos que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos tantos chiles Magic Sound Records Y presenta Reggaeton Full Bass Vol. 1 Un poquito mío ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Me compro unos pantingos y unos parques modeles Y un perfume bomba, que bonito modelo Y ese culito mío ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Pero nunca le altero en un pH Te quiero en cuatro pa' que grites un chat Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por los hobbies Hoy yo tiene cara enferma y su hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pH y ellas están en el lobby Aquí no te joden, que si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto, le compro unos pantingos De una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' que se vuelve Tengo que sudar la pita jota Y con un gato medita, no se botar Un chino, todos quieren un chino La nena de Medellín, lo que hoy me ven es sentir chica carolí Un chino, todos quieren un chino Y la nena de Medellín, lo que ahorita tenemos print como trampolí Le compro unos pantingos, vino pa' que modeles Y un perfume hombre, ay, que rico huele Ese colito es mío, ya yo tengo los papeles DJ Anderson Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazo, y si le invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si lo siento, y también se siente por si acaso El amor le toca un tazo, y fue la gota que derramó ese vaso La solteras esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Soy feliz, me invito Salí, 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 salí Dice Y aunque me tiren el ramo me caso Por eso Salí, 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 salí limón en un vaso Reggaeton Full Bass Vol. 1 No vuelvas a ver No vuelvas más que después de solo correr Ya te olvidé, tú me damos y lo superé Lo superé, ya eres periódico de ayer No te vuelvas más No vuelvas más que después de solo correr Ya te olvidé, tú me damos y lo superé Lo superé, ya eres periódico de ayer No te vuelvas más Yo la conocí en Quiqueya Que mujer tan linda, que mujer tan bella Yo quiero una baby como ella Pa' llevarme la favorita de ella Que me saco como Edi Chacón Que la capite comiendo en el malecón Cuando pisa Luis Budín su tapón Ella tiene parado todo el tapón Y ahora yo quiero darle como pole ping-pong, ping-pong Paso para la como web King Kong, ping-pong Una nota pa' hangar con Hong Kong, Hong Kong Ya tú sabes más de Ria Rondón Y ahora yo quiero darle como pole ping-pong, ping-pong Paso para la como web King Kong, ping-pong Una nota pa' hangar con Hong Kong, Hong Kong Ya tú sabes más de Ria Rondón No vuelvas más No vuelvas más que yo te beso lo pobre Oh my God No vuelvas más que yo te beso lo pobre Oh my God Lo superé y eres periodito de ayer No te vuelvas más que yo te beso lo pobre No te vuelvas más que yo te beso lo pobre No te vuelvas más que yo te beso lo pobre Ando en la vida No te vuelvas más que yo te beso lo pobre No te vuelvas más que yo te beso lo pobre Y la boba está de cinco, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos ofender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, acá por no, tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va atiendo en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16, desde chamatita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana hay break Hasta abajo desde los 16, desde chamatita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana hay break Matching Sound Records, deslas a la perfección Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya lo toca y mojó, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Tú estás dura sin hila, ching, ya con mi putin Maquillaje de esa fuera pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte La gente está rebatado, tú me tienen gavetao Con ganas de verte, no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los ha dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao tú Recuerdo me persigue Porque como tú baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si, como doble, dale paleta Ligado en la uni, el atleta En la suela, los macos son rojos A veces cuando lo hicimos en el Jetta A veces para mí le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer No me unido Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, ¿por qué no queremos? Me llamas a la seis pa' fumarte el traje, hey Son siete en los pactados que te quiero cometer Ni tomo en la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a los nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toque y la vena se viene Yo tomaste lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, hey AM, cuando la toque y la vena se viene Yo tomaste lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, hey Tú eres la número uno, como tú no hay dos Ajá, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, ¿por qué no queremos? Ella tú me conoces, recito por las once Me da la vela y llevo hasta las once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, tú vas a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las doce AM, cuando la toque y la vena se viene Yo tomaste lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, hey AM, cuando la toque y la vena se viene Yo tomaste lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, hey Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, ¿por qué no queremos? Reggaeton Full Bass Volumen 1 Lo ocuro y sin disimulo, olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, serés otro que se jode también Y ahora lo ocuro y sin disimulo, olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere y si no quiere, serés otro que se jode también Ahora es pa' día los días sonrisa, los que son mañana no son felices, los que eran besos ahora son cicatrices Esta soltera y pa' la calle es así, yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te se arroja Mientras que tú lo malo te descarle la maleta Hace tiempo que se olvide de esto, yo quiero financiarte más, yo quiero dar tu peti Tú estás linda con tus culpes y tu peti Y esa barrita que es más cuadrito que mami, will you look? Tú me llamaste sin un amor fructilo Mami, te voy a darte, y eso lo sabes tú Ahora entra en un cuarto, pero no pagues yo Que yo pa' que me metes, no tú me la pagues tú What you gonna do? Si a la relación ya le grundo No vuelvo a cometer, flores y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú me metas en la bucatea Mi corazón no te rega, se vuelve a teo Y tengo un novio nuevo que me hace ram-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam No me busques, que aquí no queda nada de nada Me hace ram-pam-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam Tengo otro que me lleva a la discuapia Mucha cadena, mucha vaina Pero eso con carajo te sirvió Ya está pelamos la banana Tuvo una reina enfrente, pero no la dio Aquí está heavy, lo demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu beito, ni lo viste, se jodió Ram-pam-pam-pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mírala seca Dilo conmigo, que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Está haciendo todo esto, estoy aquí Van haciendo estilo, estoy listo pa' mí Quieren negarlo, lo sé, ya entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo hace Ram-pam-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam No me busques, que aquí no queda nada De la enla de la, que así Ram-pam-pam-pam-pam-pam Tengo otro que me lleva a la disco a tear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque hay... Ya tu sabes, te quedaste afuera Te evoqué la clave Ahora tengo otro y más rico me cabe Ya tu sabio amargo y es más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te pierdo, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere una casa y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques, que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Magic Sound Records Te presenta Reggaeton, full bass Volumen 1 DJ Anderson El intelectual D Gracias por ver el video.